Arranca los competidores de la novena en Laurel Park, la partida es algo lenta para The Happy Giant, se queda en el último lugar, saltar rápidamente el 7, Conan a tomar la punta, ataca Deer Santa, se acomoda en el segundo, en el tercero Imagine It All, en el cuarto Land Biscuit, al quinto intenta movilizarse por la parte interna el caballo Benny Heavens, luego lo viene haciendo el número 9, el ejempar CRISPR, junto a este aparece el 12, el ejempar Mr. Matochet, ante penúltimo el 1, Hears Convillet, penúltimo para el 3, Pavoni, mientras que el ejemplar número 10 se ha quedado en los últimos lugares, domina Conan, se escapa hasta con 3 cuerpos en 23 exactos, el primer cuarto de milla, Deer Santa está en el segundo, en el tercero 8 cuerpos Land Biscuit, en el cuarto Imagine It All, en el quinto aparece CRISPR, en el sexto lo viene haciendo Benny Heavens, luego trata de acercarse Mr. Matochet, otro que mejora bastante es Pavoni junto al número 1, Hears Convillet, mientras que el número 10 de Happy Giant está en la última colocación, corre a unos 20 cuerpos del primer lugar, Conan está adelante, la presión de Deer Santa por la parte externa en 45-4, la media milla en el tercero, mejora Land Biscuit, al cuarto CRISPR, al quinto intenta meterse por la parte interna, Imagine It All, el giro de la última curva, Conan está en la punta, Deer Santa sigue presionándolo por la parte externa en 1 minuto 9 segundos, 2 quintos, se defiende Conan, Deer Santa y se lanza Land Biscuit por la parte externa de la cancha contra los punteros, Land Biscuit está a cuerpo y medio, Land Wispy, inmenso por el centro, está pasando, insiste ahora CRISPR por la parte externa de la cancha, CRISPR contra Land Biscuit, CRISPR al pescueso, CRISPR inmenso, ganó CRISPR! Segundo Land Biscuit, tercero Deer Santa!